Departamento por departamento, ¿dónde se inicia la boleta única aquí en la provincia? Y se va a estrenar con las PASO del 30 de abril en estos departamentos que son los que decidieron desdoblar. Bueno, arrancamos San Carlos, Tunuyán, San Rafael, Santa Rosa, La Paz, La Valle y aquí en el Gran Mendoza, Maipú. Para ello habrá convenios y capacitaciones, justamente. Una de las capacitaciones y convenios, lo que escuchamos recién, el gobierno sigue distintas tareas para que todos los habitantes de la provincia de Mendoza, a través de convenios y capacitaciones para quienes van a estar presentes, puedan entender de qué se trata. Bueno, ¿qué pasará? ¿Cómo vamos a votar? ¿Cuál es el proceder para cada uno que llegan? El cuarto oscuro desaparece. Exactamente. Bueno, el presidente de mesa le va a entregar al votante boleta y birome. Después el elector se va a dirigir al Vox. Claro, allí puede haber más de un elector por vez, donde uno va a tener que elegir a quién va a votar. Se puede elegir lista completa o por categoría, y es lo que te vamos a explicar ahora en qué consiste. La lista completa o por categoría. Si no votás categoría, por ejemplo, se va a considerar voto en blanco. Si votás dos categorías, el voto va a quedar anulado. Si te equivocás, te van a poder dar otra boleta. Eso lo veníamos hablando. ¿Qué pasa si marcaste mal a quién querías elegir y tuviste un inconveniente? Vas, lo anunciás y te dan otra boleta para poder emitir el voto correctamente. La boleta se dobla y se ingresa, como se hacía anteriormente, en la urna correspondiente. Y como ha sido hasta ahora, después se entrega el comprobante, una vez que la persona ha emitido el voto. Ese comprobante lo tenés que guardar. Se habla de que la elección va a ser más rápida, porque directamente vas, elegís, marcas lo que querés votar, y directamente, una vez, colocás ya el voto en la urna correspondiente. La contracara es que el escrutinio probablemente sea más lento. Y otra información, los ciudadanos no pueden llevarse la boleta preparada, como pasaba. Muchas veces, un determinado partido político te entregaba la boleta y vos simpatizabas con ese partido político y ya llevabas la boleta preparada. Ahora eso no lo van a poder hacer. Son algunos de los puntos más importantes de esta boleta única que arranca el próximo mes en algunos departamentos aquí de la provincia. Algo nuevo para los mendocinos que te iremos contando de aquí a las próximas elecciones cómo vas a tener que votar principalmente aquí en Mendoza.